Bueno, este es un proyecto que lo hemos encarado entre el Ministerio del Trabajo y la Fundación Saraquí para dar oportunidades laborales de inclusión laboral a personas con discapacidad y en este caso específicamente en el área de emprendedurismo. Entonces hemos iniciado unos talleres de enseñanza en diferentes áreas, producción de artículos de limpieza, reciclaje, productos de diversas índoles para que puedan vender y generar ingresos. Entonces acá tenemos no solamente a los chicos con discapacidad que están siendo emprendedores sino también a sus mamás, a sus papás, es decir, las familias enteras porque tenemos que dar oportunidades a todos para lograr el verdadero desarrollo de las personas con discapacidad. Y realmente es muy exitoso, están muy alegres, muy contentos, muy esperanzados de vender sus productos. Les invitamos a toda la ciudadanía que venga a la Plaza Infante de Rivarola, conozca este proyecto con mucho contenido social y bueno, adquiera algunos de los productos. Nosotros ya adquirimos varios y mañana estamos replicando esta feria en el marco de un conversatorio que tenemos en el Ministerio del Trabajo en el local del SNPP. Específicamente hacemos mañana el encuentro porque tenemos muchos desafíos, muchas acciones pendientes en todo lo que hace a la inclusión laboral efectiva. Por mi parte, la gente de limpio, ¿verdad? Bueno, estos son mis trabajos, estamos aprendiendo a hacer el tema de lo que es el portacelular, el individual, los bolsos, portallaves y realmente estamos muy agradecidos y realmente estamos aprendiendo muchas cosas en el tema del reciclaje. Queremos demostrarle también a las personas que el tema del reciclaje no es como tirar basura, sino que es volver a usar algo que de repente podamos vender nuevamente. Y bueno, en sí el curso duró 45 días. También fue dedicado más para las personas con discapacidad, con familia, ¿verdad? Y nos pusieron también, gracias a eso, nuestros hijos tenían quien les cuide mientras nosotros hacíamos la capacitación. A pesar de las circunstancias que estábamos pasando como Bañado Sur por las inundaciones, pudimos culminar nuestro curso. El agua prácticamente se quedó a media cuadra de donde estábamos haciendo nuestro curso. ¿Cuáles son los productos que ofrecen el día de hoy? Los productos de limpieza consisten en detergente, jabón líquido para manos, para ropa, lavandina, suavizante de ropa y las velar tesarnales.